Tiene 27 años y es de un pequeño pueblo de Sevilla, España. Se llama Ángela Ponce y será la primera mujer trans que representará a su país en el concurso de belleza más importante del mundo. La joven española estudió informática, pero se ha dedicado a trabajar en una fundación dedicada a la diversidad sexual. Actualmente, enfrenta las críticas sobre su participación en Miss Universo, tales como la participante colombiana Valeria Morales, quien argumentó que el certamen es para mujeres que nacieron mujeres. A esta ola de aseveraciones se unió la ex reina de belleza mexicana Lupita Jones. De acuerdo a varias entrevistas con diversos medios, Ángela Ponce inició su transformación como mujer desde los 14 años cuando comenzó el tratamiento con hormonas. A los 24 se realizó una vaginoplastia. Un año después se realizó la operación de senos. La joven se ha dedicado al modelaje y los concursos de belleza, donde después de haber sido rechazada, en Miss Universo encontró la puerta para participar, después del cambio de reglas que implementó Donald Trump, como director del certamen. Este año, Miss Universo se llevará a cabo el 17 de diciembre en Tailandia, y además tendrá la participación de otra concursante transgénero originaria de Mongolia. Doble vía doble Doble vía doble